Hay personas, su error a la ataca de Cosima, la pegó, y el travesaño viene un auxilio de Campica. Dice que se proyecta Castro, la pelota para el adelante, Fernández, Fernández, pudo ser la apertura de la cuenta. ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! ¡Fresete, Camilo! Por Basábal, se complica O'Higgir, Fernández abajo, era gol de la Urias. El táctico Cristian Basáure, ojo que viene Mateos, la pelota por este otro sector. Veo muy conectado a Leandro, está Fernández, está, 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 el vico. Abierto está Leandro, abierto está Fernández, ojo que pasó por su espalda, acá está Leandro, da rebote el portero. Y viene Fernández, pasa Fernández, rompe con todo, guerra por dentro, acá está Leandro, está, 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 está. Leandro, abierto está Leandro, abierto está, 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 ¡Gracias!